¿Qué es la quiroprastica? La quiroprastica es una especialidad donde tratamos los problemas de la columna. Era una especialidad natural. No recurrimos a cirugía y tampoco usamos fármacos. Entonces, estamos trabajando de todos los dolores de la espalda. Todos los cueños, doloros en la torsada, lumbar, en el disco, cosas así. Entonces, realmente lo que tratamos es liberar los nervios que pueden estar presionados. Entonces, típicamente vamos a ver, cuando hay un dolor de la espalda, es una telovétora que se ha desplazado y al desplazarse termina presionando el nervio. Esto va a causar un dolor donde el nervio está presionado y también va a causar problemas donde va el nervio. Dolor, hormigueo, acorchamiento, falta de fuerza. Todo el tratamiento nuestro consiste en que en las manos vamos a ir moviendo el hueso o el disco a su sitio. Una vez que lo tenemos bien colocado, lo estabilizamos para que conseguimos una mejoría que sea duradero. Y suele ser muy rápido. Hay gente que nota mejoría desde la primera sesión. Lo normal necesita tres, cuatro sesiones para notar que está mejorando. ¿Tiene nada que ver la quiropráctica con un masaje? La gente lo confunde, pero no tiene nada que ver. La gente lo confunde mucho con masaje o con fisioterapia. Esto es bastante diferente. Nosotros tenemos cinco años de estudio universitario para aprender a diagnosticar bien los problemas de columna, para saber cuánto tratarlo y especialmente cuánto no deberíamos tratarlo. No son masajes, la gente lo dice porque no sabe cómo explicar el crujido que viene. Son momentos cortos, rápidos, y normalmente no duele. Si está muy inflamado puede tener un dolor, pero es momentáneo y ya se quita el dolor y después se siente un alivio. Esa es otra de mis preguntas. Esto no es nada doloroso, ¿no? Hay gente que piensa que es doloroso, pero para nada. No, no es doloroso. La gente le da mucho miedo porque ve que coge el cuello, cruje y lo asocia con lo que se ve en la película, que la gente lo deja ali muerto. No hay ningún peligro de hacer ese tipo de daños. Otra cosa importante, que en la quiropráctica, lo hemos dicho ya, pero lo vamos a recargar, no se utilizan medicamentos ni alguno. Todo es natural. Los medicamentos, para ese tipo de problemas, lo que hace es calmar los dolores. La causa de problemas sigue estando ali. No hay que olvidar, todo ese medicamento va a tener efectos secundarios. Úlceras puede dañar los hígridos, riñones y demás órganos. Nosotras, al colocar los huesos en su sitio, suele que darle mucho tiempo al nervio que se recupere y conseguir un alivio rápido y duradero. ¿Existe un tratamiento de mantenimiento, entre comillas, que diga, pues yo un cada cierto tiempo voy que me vea Martín? Sí, existe. ¿Qué pasa? Al principio, cuando la vértebra empieza a desplazarse, por mala postura, por sobreesfuerzo, no va a presionar nervio. Bueno, si cogemos este problema, en este momento podemos colocarlo en su sitio otra vez y podemos evitar problemas en un futuro. La gente que ya es un paciente mío, una vez que está bien, recomendamos que hagas algún tipo de mantenimiento. Típicamente es una vez al mes, pero ya varía según la profesión de cada persona. Martín, entonces, que es usted, viene, lleva usted un montón de tiempo aquí en Ajeciras, pero también ha tenido clínica en otras ciudades como en Córdoba, Estepona y demás. Sí, yo vine a España hace unos 35 años. La mayor parte del tiempo ha estado en Estepona, pero también ha tenido clínica en Córdoba, como ha dicho, he estado en Brasil y ahora en Arceciras te está hace unos 5 años. Unos 20 años atrás tuve durante unos años también una clínica que funcionaba muy bien, pero era mucho trabajo y al final me dediqué a la testofona. La gente y la última, Martín, se tiene que animar a venir a, por lo menos, probar la quiropráctica para que comprueben los beneficios que tiene, ¿no? Sí, yo veo a la mayoría de la gente que viene aquí, viene algo desesperado. Oye, han tratado con médicos, han pensado con oficios y ve que no le está solucionando el problema. Que venga, que lo pruebe, la mayoría de las veces, tres, cuatro sesiones, va a notar que está mejorando. De ninguna manera va a estar bien entre tres o cuatro veces, pero ya nota que va mejorando. Yo veo a la mayoría de mis pacientes de aquí, desde el principio, salen muy contentos porque ve que esto va a funcionar. Pues muchas gracias, Martín, entonces, por recibirnos en tu casa. Y aprender un poquillo más de lo que es la quiropráctica y esta forma de rehabilitarte, que mucha gente ha probado, conocidos míos, y han quedado muy, muy contentos y muy satisfechos. Muchas gracias a ti.